Pero en otro tema, autoridades de salud declararon alerta roja en Petén debido al fallecimiento de dos personas a causa de la fiebre tifoidea. Y además dicen que hay 42 personas infectadas. Alejandra, la fiebre tifoidea es una enfermedad que se caracteriza por dos cosas, fiebre demasiado alta y dolores abdominales. Yo creo que si la gente le pone atención a esas dos causas, pudiera ser que se eviten las muertes porque entonces se puede correr a un centro de salud inmediatamente. Cuando alguno de nuestros hijos presenta fiebre elevada o nosotros mismos o también mucho problema estomacal, esas son las dos causas en donde se manifiesta la fiebre tifoidea. Y hay que prestar atención porque hay 42 infectados ya en el Petén y hay pues dos fallecimientos. Así es, Andri. Lamentable que hay dos fallecimientos a causa de la fiebre tifoidea. Recordemos, esta enfermedad es bastante delicada y se encuentra, Andri, en las heces. Entonces se recomienda mucho a la población guatemalteca lavarse las manos y tener muchos cuidados al momento de preparar los alimentos, que es uno de los riesgos más altos. Quizá a veces se cae en comprar comida en la calle. A las personas que venden en la calle un llamado a realizar los alimentos con higiene, Andri, porque ahí es donde se propaga el virus. A lo que pasa es que sí, es difícil. Y luego, lamentablemente, estos brotes no se pueden sostener. Pero hay personas, Andri, que sabemos salen a vender a la calle y es importante lo hagan con todas las medidas de higiene también, porque las personas de compra y si te enfermas ya no vayas. Claro, pero pongamos dos escenarios sobre la mesa, Alejandra. Digamos que la persona tiene total higiene para sus ventas en la calle, pero en la calle se expone al humo, a todo el esmo, al humo de los vehículos. Esto de por sí va contaminado. Se expone también a los estornudos de las personas que pasan caminando al lado, porque es de todo. Se expone a todo el viento que está contaminado en el ambiente y se expone a los basureros clandestinos y a ese viento que emana de los basureros, moscas que se paran ahí sobre la comida. Eso es una. Pero muchos vendedores callejeros, y yo no quiero hablar mal de los famosos chucos porque a mí me gustan, a mí me fascinan, pero muchos de los vendedores callejeros, recordemos, que tienen agua, agua estancada, Alejandra, y la misma palangana de agua que tienen estancada, todo el día, donde se lavan las manos, donde lavan los platos, es la que están usando para muchas veces cocinar. Entonces, es difícil. Es cierto, incluso también el manejo con el dinero. Y algunos de los alimentos que pueden estar contaminados por la bacteria Andri son la leche, el queso, los helados, y también otros derivados de los lácteos, los mariscos que crecen en lugares cercanos a puntos de eliminación de las aguas residuales, las verduras regadas con aguas fecales, huevos, algunas carnes y también el agua está contaminada con esto. Por eso se recomienda mucho tomar esto en consideración al momento de preparar los alimentos y al momento también de llevarse cosas a la boca que sean cosas higiénicas. La ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, se pronunció sobre este tema. Veamos lo que dice. El último caso reportado fue el 25 de julio. Hemos identificado 47 casos, 6 de ellos han sido confirmados por laboratorio y 41 se sospecha debido a su cuadro clínico y por nexo epidemiológico. De estos pacientes, la mayoría provienen del barrio San Andrés y se sospecha que mucho del problema puede venir principalmente por contaminación, por consumo de alimentos contaminados con Salmonella Tifi, que es la bacteria responsable de la fiebre tifoidea. Si presenta entonces fiebre elevada o dolor abdominal, préstele atención a esos síntomas porque la causa puede ser fiebre tifoidea, que lo puede llevar a la muerte. Y vamos a hablar. Y vamos a hablar.